Por mantenerse en el sector por más de 20 y 25 años, recibieron la distinción Aracelio Iglesias. El sacrificio es como un denominador, en un oficio que le llega a 100 fuegos por naturaleza y que se diversifica al producir más alimentos para el pueblo. Asti Sur, este trimestre concluyó, lo terminamos con valores por encima de lo planificado, ya que nuestros trabajadores, a pesar de las dificultades que tenemos, han puesto su sacrificio por delante y hemos sido capaces de cumplir. En este momento estamos entregando dos embarcaciones langosteras para el día 14 de este mes, que son un compromiso con nuestro ministerio, con nuestro grupo empresarial y con nuestro país. Los camaroneros, en plena faena, la industria procesa capturas. Se trabaja en cada unidad del territorio. Destacada la empresa pesquera industrial de Cienfuegos, organización que produjo utilidades en el primer trimestre del año, luego de un largo periodo sin resultados económicos. Se ponderó el esfuerzo colectivo en la recuperación y los más de 50 años de labor en la pesca. Bueno, yo lo que he hecho toda mi vida ha sido trabajar y hacer mi trabajo de la mejor forma que se pueda. Yo soy cocinero en el barco y siempre he tenido el aquel de elaborar los alimentos con todas las condiciones, en todas las condiciones que he requerido y también de lo que he tenido. El compromiso es lograr eficiencia con el encadenamiento productivo, erradicar las dificultades que entorpecen los resultados, diversificar con las materias primas y mantener el espíritu de colectivo para cumplir metas. celebrado el Día del Trabajador de la Industria Pesquera en Cienfuegos. Boris García Cuartel, Noticias U.